¡Suscríbete! Aplausos 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 Ambos cósmicos tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos competen igualmente fijar y cuidar el domicilio con lugar y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. Enterados de los artículos pertinentes sobre los deberes y derechos que nacen en el matrimonio, pregunto a don George Hernán Mendoza Ramos si acepta como esposa a doña Mercedes Anel Soto Villanueva. En vista de su respuesta afirmativa, pregunto a don Mercedes Anel Soto Villanueva si acepta como esposa a don George Hernán Mendoza Ramos. Sí, acepto. ¿Has visto dado algo contra ellos de su respuesta afirmativa, donde están recasados, unidos en el químico matrimonio? Aplausos para los esposos. Aplausos. 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 Aplausos Aplausos Mesas Aplausos Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! El novio coge la pichero ahí, hace la mirada a la novia, hace la coche. ¡Sus botoniem, sus botoniem! ¡Sus botoniem! ¡Sus botoniem! ¡Valentina! ¡Saca a tu hermanito! ¡Saca a tu hermanito! ¡Déme, déme! ¡Déme, hija! ¡Yo lo voy a tomar! ¡Tío, mira acá! ¡Sus botoniem! 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 ¡Sus botoiem! ¡Sus botoniem! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tienes que tomarle foto con cada invitado. Primero ustedes. Tienes que tomarle foto con cada invitado. 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 ¿Ya está? Tú avisas. Un momento, mi amor. Ya está. ¿Sí? ¿Cómo, Pedro? Ya. Fernanda, párate. Nos va a tocar en este momento a nosotros. Párate. A ver, una, dos y tres. Ya. Siguiente. Tíos, pasen. Tía, pasen. ¿Ya? ¿Ya? Este, Félix. ¿Quiénes más desean? Toma, señor. Yo, 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 yo. ¿Maricocha? Yo, yo, yo. Madre, qué atorrante esa señora. Venga. Opa, opa, opa. Ya. Valentina, ve, filma. Espera, tomarme foto con... ¿Ya está, hija? Víctor. ¿Ya está? ¿Ya está? A Víctor. Víctor, por la foto. Sí. 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 Y si sigues cortando así menos te voy a prestar en otro lugar. Valentina, ven, para tomarme foto yo con tu papá. Filma ahí. Toma foto con esto. Ahí. Con esa mano coge. Y con eso de... No, Valentina, con esta mano coge. Y ahí. Y ahí. Y ahí. ¡Cami, Cami! ¡Cami, Cami! Ya, ve. ¡Cami, Cami! ¡Dea uno, darte, va! ¡Cómo que ven! no salió bien no, no, ponte atrás ya, toma Valentina ya, uno está caminando salimos de afuera ah, ya, sí, claro teñito, puede ir filmando en todo caso ahí nos va a dar 1, 2, 3 así, como flash, toma tiene que apretarlo fuerte pero si es normal, si es normal tomo foto? tío, toma foto Valentina, el celular ay, ay, ay ay, ay, ay aplausos no, otra vez regresa te está quitando tu chamba valentina, el celular dame a tomar ya, ahora sí y el arroz tío, tío, tío tírala, mamita, tírala tírala, tírala a la llané, a la llané a la coqui coqui, juntala, ahora tío, tío tío, tío vuelve a entrar porque te tomé foto con mi mamá vuelve a entrar corre vaya rápido Rápido, mami. Ya no lo tirase. Rápido, ya que sí, sí, sí. Señorito, ¿puede ir grabando ahí? Vaya a tomar. Una, dos y tres. Ahí está. Listo, ya está, aquí Diego. Ahí está. Listo, ya está, Diego. Diego, están dos. Ahí está, Diego. Una, dos y tres. No, no te ceden. Ahí está, Diego. ¿Qué? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? ¿Qué hay aquí? Las noves, las noves. Sí, sí. ¿Qué pasa con ellos? 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 ¿Sigue grabando? Ya, ya no creo, ¿no? No, digo. No, digo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo está? ¡Bien. Bueno, ya está. Está bien. Ya en él. Baja para que. Para dar lasabyas en estaciones. Ya en él. Ya en esto. Los fotos. Tómate unas fotos. La fecha laia, la fecha laia No me agradecemos que en todos los que nos acompañaron, pero siempre han podido acartar toda tu vida, que no hay que vivir. Me dejamos un tiempo con mi hijo, quería swiri, quería que nos apoye a nadie, quería que nos apoye. No, no, no. ¡Quau! ¡Quieto! 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 ¡Ey! Un saludo para la Cámara de Magali. Esta es la familia Soto, directamente de Canta Borajío. Esta es mi cuñado Pedro Soto, la señora esposa. Acá esta la bailarina de la Revelación. Saludos, saludos, saludos. Acá está el barman, ahí está pidiendo su pisco sour. También, mis socios y amigos de el lado. Eso, listo, mi gran hermano. Pero vas a manejar, dejas el carro ahí, si no. Ahí dejas el carro. Tienes el carro, no pasa nada del carro ahí. ¿Vas a manejar tu bosta? No, ya, voy a tomarme yo al lado y... Está mi amigo Víctor. Mi compañero, mi compañero. Está mi compadre. Mi compadre. Mi compadre, ¿eh? Está mi padrino, mi padrino. Padrino Víctor. Víctor, ¿a qué hora entra el agua? ¿A qué hora entra el agua? Ahorita entra el agua. Ahí viene el conejo. Ahora, compadre, pues. Padrino Víctor, ¿a qué hora entra el agua? Está bien. Bien, me voy a saludar, a ver. Mi hija linda, preciosa, bella, hermosa. Quiero mi comida. Ya, está mi comida. Me pide mi comida. No nos pide abajo, por no. Vamos a dar. Va, 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 va. tuvimos que generar un plan de paz es una emergencia ahora no nos quedará siguen las barrandinas, siguen, siguen mi familia Esteban Sáenz y todo el mismo, la familia en Paranmen la fechala, la fechala la fechala, la fechala la fechala, lo 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 Una soltera, una soltera Como dice Que me quiera, que me quiera a mí Que me quiera a mí Que no me seque de la gaita Que no me ponga en los cueños Ese panón, ese panón Está bien difícil, bien difícil Que no me ponga en la gaita Que no me ponga en los cachos Ese panón, ese panón Está bien Mujeres así Que levanten la mano Solamente la soltera ¡Eh! ¡Topucha! ¡De ahora topucha! Tu pecho está caliente, está caliente Como está casado, soltera ¡Eh! 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 Bueno, pero las patas y palos Se le caían las patas y palos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Olé! ¡Oh, tú, tú! ¡Y en el cielo! ¡Cintia Soares! ¡Se enteresó esa mierda! Que no me dé café Que no me dé cirugina Que me dé su centro Y que en la esquina no te digan ¡En el mercado! ¡En el mercado! ¡No hagas caso! ¡No hagas caso! ¡Son rumores! ¡Son rumores! ¡Estamos mijelitos! ¡José! ¡Ven, ven! ¡José! ¡José! ¡Que no me dé la lucha! ¡Que me dé la lucha! ¡Que no me dé la huerta! ¡Que no me pongan los puertos! ¡Eso no es rosa más! ¡Eso no es rosa! ¡La gente de la lucha! Agua, agua Mujeres así Acá está, acá está, acá está Ahí está Fanny, ahí está la Erika Violeta Fieles hoy día Fieles hoy día, hoy día, fieles Fieles hoy día Fieles hoy día, fieles, fieles, fieles Ah, estamos años modernos Y te llamamos a reír todavía ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Está moviendo! ¡Está moviendo! ¡Está moviendo! ¡Parece así! ¡Parece así! ¡Parece así! ¡Parece así! ¡Parece así! ¡Parece así! ¡Ven! ¡Así! ¡Parece así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 3-1 por los recién pasados Bueno, con la salvavida que se está atrolando, se está jugando, se está jugando Seguridad, por favor, al escenario, seguridad, por favor, cámbiame de borracho Yo te dije, no le de tomar, yo te dije, bien claro que le advertí Muchas felicidades, muchas decisiones para reunirnos a Meche, para nuestro amigo Koki El día de hoy, celebramos también, agradeciendo a todas las familias que han venido el día de hoy Gracias por venir, están lejos, por ese camino inmenso Hacia la parejita Ahí tenemos un lindito de amor Muchas bendiciones Fuerte, fuerte las palmas ¡Besurre por Meche, Koki! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Que viva, que viva el amor! ¡Que viva me quiero casar así! ¡Que blanco! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Seguridad, por favor Ayúdale, ayúdale Limpia, limpia, limpia Por favor, para allá, por favor, por favor ¡Qué bonito! Un ratito, por favor Un ratito, por favor ¡Ay, el amor, el amor! ¡Cosa más rara, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! Se paran ahí, se paran ahí ¡Se paran ahí! ¡Tres, una, para los nuevos! ¡Hip, hip! ¡Rá! ¡Hip, hip! ¡Rá! ¡Hip, hip! ¡Rá! ¡Qué bonito! ¡Está grabando, ¿no? ¡Está grabando! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 Muchas felicidades a nuestro amigo Corte, a nuestra amiga Corte, muchas bendiciones, a toda la familia que sigue creciendo, es un nuevo comienzo. ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Dame su celular! ¡Fernanda! La primera. Primero, a mi viejito lindo que está en el cielo, Pasito Pernosa, a todos mis hermanos, Norma, Mari, Juan, Ernesto, Erika. Este día es muy especial para mí, matrimonio acá con mi señor esposa, Mechita. Ya estoy poniendo más de 18 años, ya me ha dado por cansancio. Y ahora somos marido y mujer, espero que disfruten de la fiesta, de la piscina, de la vacuna. Y espero que este matrimonio dure... Por toda la vida. Fuerte, fuerte las palmas, señor. Ahí, por ahí. Son las palabras. ¿Qué habla la novia? Poniendo orden de la vitora. ¿Qué habla la novia? ¿Qué habla la novia? ¿Qué habla la puñal? Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, 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 fuerte. No se te escucha. Es tan importante para mí. Siempre agradecer a Dios, a mi mamá, que ya partió. Yo sé que ella está muy feliz. Porque ella sabía que yo iba a casar el 10 de febrero. Y yo sé que ella me ha dado su bendición. Que eso es de segura. Muchas gracias. Acerca. 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 Bueno, vecinos, ciudadanos de este pueblo independiente, hoy es un día especial, reunión de dos parejas. Simplemente yo digo que a los que disfrutan en la vida hacia adelante, porque el matrimonio es una empresa. La Secretaria es la Gerencia General. Tratar de poder construir una vida para el resto que viene. ¿Quien es tú? Para nuestros hijos, para nuestras hijas. ¡Felicidades! 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 ¡Ahí estoy con mi cuñado! ¡Yo también estoy por ahí! ¡Siguen luchando! ¡Mil felicidades para ustedes! ¡Bien, bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El socio, el socio Alex! Mi amigo y mi socio, mi hermano mayor. Buenas noches. Buenas noches con todos. El día de hoy, somos personas presenciales de un hermoso y el siguiente acontecimiento que es el matrimonio de mi socio Jorge Mendoza Ramos. Jorge Mechita. Me acuerdo con un poquito de alguien y de cierta forma le deseo la mejor felicidad del mundo. Y espero que este amor y este matrimonio que es hoy prácticamente se unen se unen por un charlazo civil que pergunte por siempre. No que sea de inmune, que pergunte por siempre. Y creo que topo, perdón, topito, pero con cariño, con cariño. Todas esas virtudes que han sido formados papias y mamita y la justa, hay que reducir. Y sea lo mismo que pasó con el señor padre, un hogar en plenitud, con amor, con armonía, con cariño, pero junto para toda la vida. Hasta que Dios los repare. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. El hermano, el hermano. Bueno, sí, sí. Bueno, probando, probando. Uno, dos, tres. Sí. Bueno, bueno, bienvenidos a ustedes. Ya está cómodamente instalado. En nuestro canal, 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 en nuestro canal. Es por demás. Yo creo que ya todos... no lo hagan porque es tu mismo. Pero ahora quiero ponerme serio, por favor, con el bebé, nuevamente, apay y prena. Esa es muy especial. Se cansa el mítico hermano Balú. El mítico hermano, porque después todos son las esqueletas. Todas fueron mujeres jodidas, hermano. Hasta ahora, mira. El mítico hermano, no solamente mi hermano, mi socio. Y el día de hoy, su sueño se ha cumplido, ¿no? Para no creer, el mundo de viejo, los cincuenta, quince, se le va a casar. Mucha edad. Pero no. Algo que siempre, de repente, me voy a llevar, en lo que ya he dicho, de quien es feliz lo que hace. Y eso es verdad. No me interesa si tiene diez, quince, veinte, o cincuenta, cincuenta, cincuenta. Pero, por favor, prenda la luz, ahí, si tiene algo. Ah, no, voy a que se caiga, voy a que se caiga. Voy a cambiar, prenda. Sí, entonces, estoy feliz. Y ya, viene mi cuñada oficial, oficial, por lo que yo pensé que será, no será. Tal vez, de repente, quizás. Ahora sí, ya, la señora, Mendoza, de Soto, no fue, la señora Soto, de Mendoza, ya, ya, ahora sí, avanzando ahí, gigante, truchita de canta, dice, ah, ¿quién le habrá dado? ¿quién le habrá dado? Porque creo que no estuvo así, hace dos años, todo contaba, no, agüí, agüí, no, el hermano ya, la tecnología ha avanzado ya, pero, feliz, feliz de la vida, gracias, igualita, la conozco de muchos años, de mucho tiempo, conozco toda la historia del, como morío de mi hermano, y como él dice, ¿no? es un líder que le acompaña, entre las buenas y las malas, relación perfecta no existe, no hay, el único, perfecto es el de arriba, y creo que, tenemos que aceptar su relación, lo que ustedes pueden completar, de mis hermanos, su relación, ahí les va a llegar ya sabes a dónde, solamente, que Yanet y Conqui, vivan, su momento, su situación, y esta felicidad, hermano, te lo digo de corazón, estoy feliz, ¿por qué? porque, muchos creen que, ha pasado el tiempo y todo, por acá y por allá, no, hermano, cuenta conmigo, siempre te he hecho un cuñado, y mis hermanos saben que esto es bien práctico, lo que vale es el momento, lo que está pasando ahora, mañana ya no interesa, y lo que pasa en el mundo es peor, lo que vivió a ser la historia, hoy, eres feliz, y eso, se te muestra, mira cuando se lo aplica, hay, 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 cen unfortunate vida sí, bueno, hay, wait, hay que ver a lo es de por tres, ahorita es Danke, y así, así, mi prima se sabra y todos, esa felizidad, es sincera, es sincera, y así los pasехos hoy día, tomado por la felicidad de su facultad, también es familia, ahora, en mi sleeve con un hermano y mi hija, en esta noche histórica donde mi hermano jorge en esta noche El aviso para el grado de Alain Santanaño. ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! ¡Va a sacar la liga! ¡Va a sacar la liga! ¡No! ¡Va a sacar la liga! Gracias por ti, gracias, gracias. ¡No hay palma! ¡Eeey! ¡Va a ser un candidato ya! ¡No te caigan, no te caigan! El botonil chiquito. ¿Cómo está la flor? ¡Ahí está la flor! ¡Ahí está la flor! ¿Vas a hablar? ¿Dónde está el botonil? ¿Dónde lo trajiste? ¡Sácalo! 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 ¡No, no lo va a tirar! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Si tú quieres tirarlo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡No! ¡No! ¡No hay solteras! No hay solteras creo. ¡No hay solteras! ¡Vaya! No, 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 no. A mixto, a mixto reteí, a mixto reteí, a míxto reteí. Ponte, ponte. Entera, constera, flora, flora. Flora, flora. Flora, 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 flora. Se pueden casarse. Si ese par quiere casarse, acá hay un par de ellos. toque ya toque música que se casen en Brasil ya viene ahí, pasa la plástica por favor el cuerpo del despacho viola, viola viola viola, viola viola, viola viola, viola viola, viola a las tres, ¿no? viola viola viola, viola, viola 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 ya corre anda, anda, capa jane, jane 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 ¿Quiere casar? ¿Quiere encontrar? ¿Quieres encontrar el indicado? Guarda, violeta, ¿Tú eres casada? ¡Perea! 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 ¡A la boca! ¡A la dos! ¡Y ahora! ¡Tres! ¡Eee! ¡Eee! ¡Y ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eee! 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 ¡A la dos! ¡Eee! ¡No tires! ¡Eee! 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 ¡Estaba escondida! ¡Eee! ¡Amir! Espérate, mamá, un momento para terminar. La gente de Alianza se anima siempre. La gente de Alianza se anima siempre. La gente de Alianza siempre. ¿Qué pasa, Couser? ¿Qué pasa, Couser? Como siempre, Alianza está haciendo corto circuito porque están los hermanos con los positivos. Si se ve, si se ve. Si se ve. Si se ve. Si se ve, si se ve, mira. Está filmando claro. ¿Qué pasa, Couser? ¿Qué pasa, Couser? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? sí sí y así y ¡Gracias! Primero que no me pisen los callos ¡Ay, pero si no, no, no! Bueno, bueno, acá seguimos la fiesta hasta el día lunes, hasta el día lunes mañana lleguemos, ¿ah? ¡Gracias! 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 ¡Oh, Osiness! No, no, quieren hablar, quieren hablar ¡Sinfoye! No siguen los compritas una buena pareja espero que todo pase bien que todo vaya bien sobre todo hay comprensión, comunicación y antecita por favor por la sol por la sol por la sol la tía Flora la tía Flora unas palabras ya, ya pero por favor no estamos jugando no, si al de todo se me cae todo el mundo mira, ese ahorita es un momento demasiado especial no hay parte que se me va a hablar como he estado con él he pasado un montón de cosas si tú si tú si tú si tú si para la cosa que hemos pasado con él nadie lo va a creer pero la cosa que yo veo la realidad el momento de lo que está pasando es demasiado espectacular lo que mi primo me está enseñando es demasiado es un personaje que no yo creo que no tiene es un personaje que no tiene fuera serie es un espectáculo ya que ¿qué quiere decir? él es un espectáculo mi primo es un espectáculo son cosas ustedes mismos lo he hecho son cositas pero en la vida que llevamos nosotros y con su esposa porque siempre nosotros pasamos son cositas de repente ni siquiera ni tú ni él ni nadie lo hemos pasado yo con él y su esposa y de repente con mi esposa que está aquí está acá vamos a pasar de la mejor manera espectacular bien viaje viaje y concluye mami yo te cago Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mami. Gracias. 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 Maldino. Graba. Maldino. Graba. Maldino. ¡Gracias!